Oigan amigos, no sé si es porque literal ya va a ser navidad, o sea ya es navidad prácticamente, pero últimamente que he venido al gimnasio está súper vacío para lo que normalmente se llenaría, la gente se está poniendo muy floja, así que amigos, ustedes nos dan flojos, hagan ejercicio, muévanse si se puede, no importa, nada, nada más venía a dar la motivación de ella porque yo sé que en estas épocas tipo sí, pues está como más flojera vivir la vida como normalmente, pero ánimo, hemos llegado muy lejos para abandonar ahora, denle amigos, ánimo con toda. Y ya me voy a apurar porque la gente me mira raro que yo dando un mensaje de motivación y aquí en el teléfono, en pleno gimnasio, así que ya está amigos, déjenme aquí saber si ya hicieron algo por su cuerpo, su mente, su espíritu o lo que sea. Pero es que, ¿saben qué? Eso es algo que me pasa en la vida siempre con alguna canción, la que, o sea, una que también tuve así súper pegada era la de Mega Francesitas, no sé si se acuerdan la de y toma, 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 esa, gusta, o sea, los que me seguían en Snapchat ya los traía yo creo que harto. Por cierto, sí ando bien platicona, pero es que vean, tráfico, responsable manejando al volante. Odio que los stories se suban, se desorden, Instagram, ¿qué te pasa? O sea, lo siento amigos. Vean ese tremendo paisaje, ojalá que no hubiera tantos cables para que se apreciara mejor, guau, qué hermoso, y vean cómo se mueven las nubes porque hoy hay viento, uy, qué deli. Oigan, soy una intensa, vine a bien contigo porque hoy no me toca consulta con Humberto, me toca terapia, me van a hacer un masajito, ahorita les cuento todo, pero llegué de que media hora antes, no sé por qué fue así ya de que quiero masaje, quiero masaje, media hora antes, pero vean esto. ¡Ay, las bebés! Miren estas cositas, son las bebés bien contigo, ERA y REA, ERA y REA, miren estas bellezas, son chiquitas. Oigan, pues ya hoy me tocó venir, yo ya había sido una mala paciente, entre tanto veje no había venido a mi terapia, ya saben que es importante el ejercicio, es importante la dieta, pero pues también cuidarnos, entonces ya estoy aquí en un mudón, ya saben, hoy me va a atender Irma. Ella no me había atendido, ay, ya se cortó. Pues sí, hoy me va a tocar que me atienda Irma, me va a hacer un masajito terapéutico, ya estoy aquí. Déjenme les digo, yo venía sufriendo porque el masaje deportivo duele, pues la otra vez ya les conté, pero hoy me toca como relajar todo. Bueno, pues ya les voy contando. Estoy a un segundo de quedarme dormida, literalmente. Hasta mañana. Ah, no es cierto. Hola, ¿cómo están? Oigan, acabo de terminar de grabar un video, pues, diferente, interesante. Vean, ahí está la chiquita camarona. Y oigan, ya no les terminé de contar ayer, pero fui a que me hicieran un masaje relajante, terapéutico. Y es que yo a Mubon, pues ya saben que ya he ido varias veces, pero me habían estado haciendo masajes deportivos y terapia porque ven que trae una lesión. Pero ayer me tocó un masaje terapéutico, pero relajante. O sea, de esos que se sienten delicioso, de esos. Y me acabo de dar cuenta, hoy publicaron en sus historias que ese masajito que a mí me dieron tan delicioso y descontracturante y relajante ayer, hoy lo tienen, bueno, no sé si hoy, pero lo tienen ahora con 20% de desconto, así que si les interesa, la verdad, yo se les recomiendo que dé así ligerito. Y en referencia al video de hoy, no sé qué pensar, amigos, pues es algo diferente, pero que tenía, o sea, tenía que hablar al respecto. Y saben, o sea, pues ya saben, en mis videos siempre les queda una enseñanza, así que van a tener que verlo, el chisme va a estar bueno, buenísimo. Y hablando del chisme, ayer me enteré de una noticia más impactante que nada. Amigos, soy abuela y no lo sabía. Resulta que yo tengo tres perros, uno es Travis, que es el más ancianito, que tiene como 11 años. Y de verdad, toda la vida pensamos que era estéril porque se ha cruzado y nada. De verdad, por 11 años lo intentamos con el alma. O sea, incluso por error se cruzó con unas chihuahuas, no quedaron las chihuahuas. O sea, sí, ya pensamos que era el perro estéril. Y ayer vino una, bueno, me contaron mis papás, yo no estaba, vino una vecina a confesarnos que mi perro se cruzó con su... Todos estamos en impacto. Alba está en impacto. ¿En serio? O sea, es que de verdad, ya jurábamos que el Travis nunca iba a tener bebés. Bueno, pues nos vino a confesar. No nos había, los perritos tuvo dos, ya están grandes y no había querido venir la vecina porque pensó que íbamos a... Ajá, ya los perritos no son cachorros, ya son unos señores perrones. Y lo que pasa es que mi perro es muy loco, entonces se escapa. Y en una de esas veces que se escapó, se fue a cruzar con la French Poodle de una vecina. Entonces la combinación salió muy extraña, pero en la siguiente story les presento a mi nietecita. Y así la vida, amigos. Un día eres joven y al otro día te enteras que eres abuela. No hay más. Como... Oigan, qué día tan arcoiris. Sabuloso. Me acabo de dar cuenta que mi chiquita, Dani Hoyos, hizo nuestro video de Tumblr, decide nuestro día. O sea, decidió su día, así que... ¡Ay, tan linda! Vayan a verlo. Se los... Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la mesa. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Un placer, chiquito, ahorita, por nosotras y por toda la licenciada que nos han hecho. ¡Salud! 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 ¡Salud!